Hemos estado trabajando más que nada en el área de actualización de horas de lo que son los controles, poder establecer las sincronías, poder tener ya un poco más de control. En la administración anterior trabajamos mucho en la actualización, ya tenemos esa actualización en un 80-90%, ya estamos trabajando para poder tener sincronías en las avenidas más importantes de la ciudad. Por decir, ahorita en esta semana trabajamos la avenida Monterrey, de lo que fue el lago de Chapala y municipio libre, que es donde tenemos ahorita el desvío de carga pesada. Trabajamos hoy desde temprano para poder establecer los aforos sobre las horas pico. Más que nada poder determinar cuáles son los tiempos de ciclo, establecer el ciclo más óptimo para la cantidad de vehículos que pasan, que no existan tiempos muertos si no tenemos la cantidad de vehículos promedio que están en el crucero.